Serenos y policía de Tarapoto detuvieron a un sujeto identificado como José Rodríguez Rengifo de 31 años alias Calavera por propinarle una golpiza a una trabajadora de un conocido restaurante en Luayo ubicado en la cuadra 4 del Girón Ricardo Palma, parte baja de Tarapoto. El sujeto había ingresado al local comercial y le pidió dinero a la joven trabajadora cuando le negó, el presunto consumidor de drogas la golpeó. Sí, justamente acudimos a la cuadra 4 de Ricardo Palma, un restaurante en Luayo, donde indicaba que minutos antes se había acercado a una persona al parecer que se dedica al consumo de alcohol y algunos estupefacientes. Ingresó al lugar y le pidió dinero a la chica y la chica pues rehusó, entonces le dio un puñetazo, dos puñetazos en la cara y cayó la chica desmayada. Inmediato, con el apoyo de algunos vecinos, la han llevado al hospital Misa y nosotros procedimos en la ubicación busque y captura a este sujeto, logrando ubicarle abajo del puente Samaniego. Inmediato ha sido pues intervenido y puesto a disposición a la comisaría de la familia porque la chica se acercó a denunciar a la comisaría de la mujer. El jefe de los serenos refirió que el mencionado tiene la costumbre de pedir dinero y cuando le niega, causa escándalos. José Rodríguez Reingipo, más conocido como el Calavera. ¿Aproximadamente? Sí, sí, 31 años. Esta persona se dedica a pedir plata en la calle, aduciendo que es tapumotos o algo así. Una vez una persona también, conductor de un vehículo mayor, no le dio dinero y le bajó la parabrisas. También otra vez ingresó a la heladería La Muyuna, le botó la mesa, la silla, se hizo un escándalo. Entonces también ha sido intervenido y puesto a disposición a la comisaría. Pero en este caso sí ya es más grave una femina que ha sido agredido, tiene hincho el pómulo, labio roto. La señorita que es víctima de la agresión es una trabajadora. Sí, es trabajadora de un restaurante conocido como El Guay. Entonces ella es que vino a presentar su denuncia en la comisaría de la mujer y de inmediato la hemos capturado. El hombre aparentemente ha pretendido poner resistencia. Sí, pero está en plena identificación porque al parecer en su fiche de datos no es la persona que él dice. Entonces es un trabajo de investigación de la policía que lo está realizando.